Van a ir los de la experiencia Que de hecho lo tengo aquí ahora mismo Pero ya los traeré luego Creo que al final si pondré esto aquí No, no, no Me gusta, si me gusta para un piso Pero para aquí no Vamos a ver que cosa Que otros bloques podemos usar Pues Podríamos usar este Esto es lo mismo creo, ¿no? Que esto, si es lo mismo O no, no es lo mismo Dicho si creo que es lo mismo, ¿eh? Pues no lo sé No me termina de convencer, te lo digo ya Pero podríamos intentar Por ejemplo de la piedra poner algo más O podríamos hacerlo de madera igual Aunque no, es que la madera ya la hemos usado en el otro Aunque tranquilamente, a ver que no pasa No hay ningún error, que diga no puedo usar madera aquí Si o sea hasta allá, pero aún así vamos a ver Yo no sé cuál es la diferencia entre Este, este y el otro Ya tengo yo, esto lo veo totalmente igual Voy a poner esto al final, ¿eh? Porque me gusta que quede liso esto A ver cómo queda, malición A ver cómo queda con esto Quiero poner aquí la experiencia Pero evidentemente quiero que quede bien decorado Porque si yo no quiero nada Ah, aunque al final aquí Si es que lo hago automático Al final aquí voy a poner Malición Al final aquí voy a poner este Eh, cristales si no me equivoco Así que por ahora No nos preocupamos mucho por el Por esto Por lo que vendría siendo la decoración de este lugar Malición, cabrorazo Y mejor pasamos rápidamente A colocar Las cositas estas Vamos a ir a traer un poco de De eso ¿Tengo tierra? No tengo tierra De hecho no sé dónde las dejé Espero que no las haya perdido por ahí Porque tengo muchos cofres Y de ahí a buscar ¿Qué tengo uno? Ya ves, los he repartido Por ahí seguro Soy especial Maldición Por aquí debo tener más, ¿eh? Es que estoy seguro Que tengo más de estos Estoy segurísimo Que tengo Como las he perdido Como las he perdido Me voy a reír Poquísimo Te lo digo ya Es que los he dejado por aquí Estoy seguro Pero no sé en dónde Soy muy especial Para no alistar esto Antes de Es que estoy casi seguro Que lo tenía por aquí En mi inventario Pero en algún momento Lo he sacado Porque estoy retrasado Es que lo sé ¿Dónde estarán ahora? Es que ya Lo que me preocupa más Es que esto de aquí Es un poco difícil de conseguir A ver Que tienes que ir Yo qué sé Un par de horitas a la vida Y si tienes suerte Te encuentras alguno Aunque volando Yo creo que es un poco más fácil De conseguir Porque los últimos Me los he conseguido Súper fácil Volando Porque es más simple Cambiar de mira en mira Pero aún así Te lo digo ya Que maldición Maldición Que no Que ni encontrarlos Podría encontrarlos Si veniera al rato Pero no sé si No sé si de verdad Los tengo por aquí O no Maldición Por cierto Les voy a mostrar también Que la quarry Por ejemplo La tengo Por ejemplo Ya viste que aquí había una Que hice la primera quarry Por aquí Aquí en la segunda La tercera Y estoy haciendo una cuarta Exactamente ahora mismo Y ya va más o menos Por la capa Nueve Lo cual está muy bien De hecho aquí Debería empezar a salir Diamantes O no Da igual Tengo aquí El sin touch Y salió eso Con sin touch Da igual Pues eso Vamos a irnos de aquí De hecho tenía pensado Poner la quarry Y así Este es el cuarto El quinto Voy a poner el sexto También hasta por allá Para que esto Para que esto sirva De algo Y por eso aquí He picado esto De aquí Y vamos a salir Más o menos Hasta por aquí Como en las quarries Y después ya veremos Que hacemos Con tantos chunks Picados hasta Hasta bedrock Ya haremos algo Super genial ahí No sé si dejaré El episodio por aquí Más que nada Porque Aunque ya Llevamos más de 15 minutos Maldición Mejor Impromisamos algo Y hacemos que el video No sea tan corto Maldición Fuera Da igual Vamos a ver Si es que contamos Lo de la experiencia Y si no Pues nos vamos a hacer Otras cositas A ver Por cierto Para los que se preguntan Cómo cambié Las alas Porque me estuvieron Preguntando algunos Por los comentarios Lo puse en la mesa Ya viste que cuando Por ejemplo Me la voy a quitar un momento A las alas Las alas aquí están A pesar de que aquí En mis manos Siguen siendo de Mira por ejemplo Cambia a 9 Y el 9 por ejemplo Es otro Ay Maldición Ahora sí Es otro por ejemplo Es así Ya viste que se ve más femenino Ahora Estuve probando Absolutamente todos Y el que más me gustó Evidentemente Era el de la gárgola Porque lo demás A ver Para serte sincero Era un poco más Afeminados Entonces el de la gárgola Está cabronísimo La verdad es que No sabía que se podía hacer esto Me había resignado A hacer una 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 Un putazo Eso Con El 8 No me decían ¿Dónde está? Es el 8 El que me gusta a mí Me había Me había este Resignado que me digan De Ada 28 Pero no Ahora soy una jodida gárgola Soy una jodida gárgola Ya da igual Vamos a ver si es que aquí Al final podíamos hacer aquí Antes Mientras antes Mejor Mi casa Digo mi cuarto ¿O no? Quieren que lo hagamos ahorita Estaría cabrón que estar en ¿Cómo se llama esto? En directo Y así me No Malición Y así me lo dice en directo No Malición Da igual ¿Qué es esto? Bueno bien Esto lo voy a guardar Al final Lo quería ser más grande Un poco más grande Lo que pasa es que Ya te digo Que va a ser mi cuarto Tiene que ser cabrón No se me ocurre mucho ¿Cómo sería un cuarto? Para serte sincero No es que haya muchos cuartos En MomMinder Pero Esto de aquí Tendría que ponerlo Un poco más adelante Porque ya no me convence El todo Que sea Uno para atrás Aunque tampoco me convence Que sea el recto Ahora que lo pienso Así que no tengo muy claro Cómo hacer esto Esto lo veremos en un rato De hecho Mis cuatro diamantes Si vienen aquí También tendría que completar La sala esta La cual todavía No os tengo muy claro Si es que Es que si Una sala llena Solamente para pociones No es que sea mucho De hacer pociones Te lo digo ya Entonces Me va a sobrar muchísimo Es una sala entera Yo que sé De por las puras Aquí tenía pensado Poner dos carteros Uno que diga Aquí La librería Y aquí Esto si me ha quedado bien Esto no De hecho Voy a tomar una screenshot Ahora mismo Para la miniatura Porque el otro día Me olvidé de poner miniaturas Y no es en plan tampoco A veces me olvido de poner miniaturas Y yo como Why God En serio es tan subnormal Para mirarte Eso da igual Aquí al final Vamos igual a condicionar La zona Te lo digo ya Aunque técnicamente Va a ir alrededor Todo Este ¿Cómo se llama esto? Lo de las experiencias Así que solamente Vamos a poner aquí Y por arriba Voy a cortar el video Hasta que encuentre Las experiencias Lo de la experiencia Porque sé que la tengo por ahí No la he podido perder No creo que sea tan listo Así que cuando lo tenga Más o menos Vengo Y vemos Lo ponemos Y vemos Que es una maldición No me creo Que no las encuentro No me creo Que no las encuentro ¿Dónde las habrás puesto? A su mundo normal Ah amigo Vaya Ya recuerdo Dónde las he puesto Aquí hay un cofre Aquí las hemos estado A su mundo Tengo 50 incluso Tengo un huevo Bueno genial Vamos a ir a ponerle estos Y les quiero enseñar algo Antes de Ah de hecho Voy a crecer primero Lo que quiero enseñarles Voy a quedarme solamente Con uno Uyala Voy a quedarme solamente Con uno Más o menos Para Porque creo Como sea Lo que creo que es Va a estar muy cabrón Y podemos decorar La sala de diferente manera Por ejemplo Tenemos que poner Uno de estos aquí Uno de estos aquí Otro de redstone Y otro de blaze powder Y me sale esto de aquí Que no sé que es La verdad Ahora lo veremos Ahora Una vez teniendo esto Necesitamos Una mela de ley Dime que tengo Una mela de ley Por aquí Porque si no No voy a poder craftearlo Creo que lo tengo ahí Tu compañera Te quedas ahí A ver Ley Ore No esto que es Malición No tengo ninguno En serio En serio ¿Sabes que cosa quiero craftear? Pues mira Esto de aquí Y me dice que cuando lo pongo Me sale este crafteo Que no sé muy bien Que cosa es Como sea lo que es Me voy a volver rico Literal Necesito esto Ore Lead Ore Ah pero Un momento Esto de aquí lo tengo No espera Iron Manición Esto de aquí lo tengo Creo eh Esto de aquí creo que lo tengo Lead Iron O Item Lingot Esto lo tengo aquí ¿No? Item Lingot Pero si lo tengo A ver da igual Necesito solamente esto Y dos pepitas de Iron Si no me equivoco Ahora lo craftearemos Yo más o menos veo Más o menos como lo hago aquí Esto Y dos pepitas De hecho las pepitas de iron Debió ser los antes Ok Vamos a botar esto Porque me está Aquí tocando la nariz Ahora Me salen seis Y si pongo esto Con esto aquí Debería salirme seis de estos Como esto sea Lo que creo que es Uy Maldición Esto lo voy a poner en la pared ¿No? Ha pasado ¿Para qué sirve esto? Eeeh Es en Thermal Dynamic Es en Boost Cover Thermal Dynamic ¿Para qué sirve esto? Maldición Me ha intimado Si alguien sabe para qué sirve esto Pues tal vez muy bien Que me lo digan Porque no tengo ni jodida idea Y me he gastado ahí cositas De las cositas que dan experiencia Pero ¿Qué es esto? ¿Eh? Lo tengo muy claro La esencia Pero es que Debería ser Creí que era lo mismo Que esto Solamente que Seis O sea el sextuble Y que los podías poner en las paredes Hum Pues me ha decepcionado un poco Para ser sincero Esperaba más de este crafteo Da igual A ver Tengo aquí el chisel Vamos a poner el chisel en la mano Y vamos a Digo Vamos a transformar todo esto En el stone bricks Que tenemos por aquí Vamos a hacer así Creo que tenemos Malición Se recuperó el cabrón cuando me ataca Ahora sí Malición No me ataca Se recuperó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tenemos que hacer dos más para allá ¿Qué dices? Lo vamos a hacer rápidamente Que no pasa nada aquí Pues eso Vamos a poner esto Al final Al final me van a faltar experiencias Para llenar todo esto Que lo sepas Estamos Uno Vamos a quitar esto Rápido Y Dos Con esto Aquí también tenemos que poner Malición Tenemos que Necesitamos muchísimo de De esto Al final pondré A ver si lo pongo así No, así ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? A ver Puedo guardar Si no se me da igual ¡Fuera! Ya Lo poner así Una, dos Pero No sé si poner atrás No recuerdo cómo se veía Si se veía el bloque de atrás Es que no quiero tener que quitar el bloque de atrás después Porque si no voy a tener que quitar esto de nuevo Y se va a ver de nuevo Como que si Sabes Cuando lo quitas No aparece crecido Tiene que crecer todavía Para que le dé experiencia Así que bueno En principio lo voy a dejar así Pan Siete, ¿no? Una Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis Oh Siete Este es el siete No va a quedar No va a quedar simétrico No me lo creo A ver, todavía no crees Así que lo podemos quitar tranquilamente ¡Fuera! Da igual Lo vamos a quitar ahora Creí que Malición ¿Por qué me salen estos? Ahora me saldrán el de la mina ¿Sabes? Me haría mucha Yo qué sé Me haría Me haría poca gracia Que salgan el de la mina ahora mismo Da igual No sale ninguna Mira, nos mal Ahora sí que sí Malición ¿Qué salida? Tengo que eliminar aquí Cuanto antes Cuanto antes mejor Te digo Aparte tengo hambre ya Vamos a ver Si es que aquí sí Si ponemos cositas ¡Genial! Ponemos esto aquí Vuela cabrón Que no por no tienes alas Vuela Hay veces que falla esto Yo no sé muy bien por qué ¿Quién me está atacando ahora? El Santa Claus de los huevos Pues eso Vamos para arriba Poner esto Lo bueno es que tiene que haber un bloque abajo Porque si no esto no nos sirve Así que vamos a poner así De esta manera Esto, esto, esto Y así ir bajando De poco en poco Porque así Así vamos a tener todas las Pero yo tengo que me va a faltar Esto no me va a alcanzar Ni de chiste Pero cuando crezca Y cuando voy a ir también a Malición Como voy a eliminar más Pues tranquilamente Aparte esto aquí va a crecer Y me va a dar Un serio resultado Super genial Ahora que lo piense Esto para qué ayudará De repente ayuda a que crezca Pues no No tengo ni idea Para qué sirve Creo Que es para los que Hay como unas piscinas de experiencia Cuando tienes mucha experiencia Sé que las puedes guardar Los niveles Solamente que esto Todavía no sé muy bien Cómo se hace Ni cómo se craftea Pero ya lo veremos Más adelante Vamos a poner esto Por aquí así Terminaremos esta sala Creo en este capítulo Y ya lo dejamos Ahí está creciendo Ya mira Como esto no servirá El polvo de hueso Creo que no tengo Polvo de hueso Están tocando la risa Aparte tengo hambre ¿Dónde está mi comida? No tengo comida Lo he dejado por ahí ¿Dónde está mi comida? Malición Ni siquiera traigo comida Da igual Muerte de inanición Steve Por subnormal Da igual Al final Aquí debería poner otra Voy a poner este bloque de aquí Este de aquí mismo Este mero Porque si no Pues mira Vamos a poner este aquí Y quitar estos de aquí Pues genial En el próximo capítulo Trataré de avanzar Con el Bogotania Porque sé que hay un arma Digo Un armadero súper genial De la Bogotania Ahora que lo pienso También tendré que poner En el piso Hay un armadero súper genial De la Bogotania No me va a llegar Ni siquiera para este de aquí Aunque ahora que lo pienso ¿Por qué pongo estos de aquí? Maldición Soy demasiado malísimo Maldición Dime que no he perdido ninguno Pero es que tengo que poner Esto es lo que no me gusta De que salgan estos cabronazos Encima De hecho voy a recuperarme la vida Porque como me matan estos No me va a hacer nada de gracia ¿Dónde está mi jodida comida? Aquí está Voy a dejar el chiste de aquí Porque ya no creo que no lo voy a usar Voy a comer un poco ¿Sabes qué? Para ponerlos de arriba Tengo que quitar estos ¿No? Lo sabes ¿Lo quieres? ¿Lo sabes? Mejor dicho Voy a quitar estos de aquí Y de paso Ya que los quito Voy a poner esto Para que se vea mejor Así de esta manera Ahora sí que sí quiero Ahora que lo pienso Era para adecuar con marbol El marbol también queda súper cabrón No sé en qué sala Lo usé el marbol Que me quedó súper genial Quisiera que desaparezcan los hombres Hay veces que ya Me toca un poco la nariz Estos hombres La verdad Pero da igual Tú, compañero, quita Que no me dejas construir Ahora sí que sí Al final voy a tener que romper eso también Da igual Esto lo haré después A ver En primera Necesitamos aquí Poner esto Esto de aquí Así de esta manera Para volver a poner la experiencia Porque alguien Es un normal Bueno, yo Y no lo ha hecho bien Solamente hasta aquí Porque aquí va a ser la esquina ¿O no? Dime que va a ser la esquina Y que no la he quitado por las pulas Una, dos Una, dos Que no Malición estaba bien puesto Malición Da igual Mira, vamos a hacer algo Ya saben que lo voy a poner así Así que eso Vamos a dejarlo por aquí Pueden dejarme en los comentarios Cositas Como que para qué sirve esto El Essence Berry Bullcover No sé para qué sirve Y más o menos Tendré listo Esto Trataré de ir a buscar más De las cositas De las verrugas estas Que dan experiencia Para el próximo capítulo Para tener todo esto lleno Y Y hasta ahí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!